Música Y hola a todos chicos que sean bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy nos encontramos de nueva cuenta en el fantástico juego de Clash Royale Y tu me dirás, pero hoy es jueves Y si exactamente hoy es jueves Pero es que todo lo que llevamos de semana no he podido hacer ni un solo video por culpa de la maldita escuela En serio, lo he tratado pero no he podido entonces Por eso no he podido traer video en esta semana Hasta el día de hoy jueves Que traemos el capítulo atrasado de Clash Royale Y lo del combo de Lader Bueno, bueno, cositas, cositas Pero bueno, también cosas que pasan fuera de cámaras Como esta o como esta otra Y tu te quedas loco porque, no sé Por ejemplo estamos en Arena 6 Y no sé, interesante un poco esto de la Arena 6 Así que, pues nada, estamos en la apertura de cofres semanal Así que vamos a comenzar ya esto con una vez No sé hablar, disculparme Bueno, comenzamos con los cofres gratis como siempre Y pues nada, tenemos descarga Este, la Torre Infernal muy bien Ya la tengo nivel 3 aquí todo bien Porque pues fuera de cámaras pues se han encontrado He encontrado varias cositas ahí en los cofres gratis Gratis, disculpen Y pues he mejorado cosas como el caballero Que aquí ya lo tenemos a nivel 2 Digo, el príncipe No sé hablar Les digo ya que no sé hablar Entonces continuamos con la apertura O sea, tenemos full oro Ya me dan hasta un logro Sabes, el coleccionista 3 Bueno, 61 de oro 6 hordas de duendes Una lápida ahí El P.E.K.K.A. desbloqueado Perfecto Hemos desbloqueado al P.E.K.J. Perfecto, pues nada Que nos sacan de dar un logro Y ya tenemos 10 No sé Más cositas, más gemitas No sé, cosas de la vida Cosas de la vida Déjenme Ahora sí comenzamos con los cofres de oro Primer cofre de oro Y tenemos mucho orito Tenemos la Torre Bombardera La Torre Infernal La Torre de Tesla Y los espíritus de fuego Bueno, bueno, bueno Siguiente cofre de oro El lorito también Flechas Bárbaros Espíritus de fuego Que me vienen muy bien Porque esos son los que más se utilizo Y la Torre Infernal Que pues Ahí está, ahí está Oro Tenemos la Torre Tesla Nada épico se viene, ¿verdad? Nada épico Nada épico La lápida ¿Quién la quiere? Aunque la lápida En la última actualización La mejoraron un poquito Hay que decirlo Que la chetaron Como dirán los españoles Así que pues nada Descarga Espíritus de fuego más Y la bola de fuego Entonces para terminar El cofre de las coronas Que es el más chetadito Que tenemos el día de hoy El oro Tenemos gemitas El bombardero Los espíritus de fuego Horda de esbirros Y por la Torre Infernal Tampoco No salió nada bueno Pero Pero bueno Tenemos al P.E.K.K.A. O sea Tenemos al P.E.K.A. Good Good O sea El P.E.K.A. Llega a la Torre Y literalmente La destroza ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué es lo que va a hacer? Ya tenemos una F.E.K.A. Nada Del otro mundo Vamos a la batalla Ahora sí La batallita Como es de costumbre Tenemos nuestro mazo Normalista Taller de construcción Arena 6 Esas números Pero mira un nivel 6 En arena 7 No lo culpo O sea Yo porque soy man cute Y por eso estoy todavía En nivel 7 ¿Sabes? Con arena 6 apenas Pero pues no pasa nada Al final Bueno Nos empezamos Ya nos empezamos A llevar mal Este Empieza con las caritas A ver A ver A ver Esto es malo Voy a lanzar La Horda de Esbirros Que es lo que más o menos Puede con la Valkiria Pues al parecer no Bueno La Horda de Contra la Valkiria He dicho Nunca dije que Contra las arqueras ¿Sabes? Entre arqueras Y los duendes Ganan las arqueras Triste vida Triste vida Bueno No sé que vamos a hacer aquí Pero voy a lanzar Los bárbaros acá Y vamos a empezar Con la bruja Que hay que darle Un poquito de mandanguita ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no le damos Mandanguita Nos destroza la torre ¿Sabes? Así de risas Los bárbaros pueden Con la Valkiria Lo que me Está muy bien O sea la Valkiria Por mi que se vaya al olvido A lo más bajo Y no llegaron Toma Ah no casi Que no pudimos darle espacio Bueno vamos a ahorrar El EPSHER El EPSHER Para poder hacer Un buen ataquito Y poder derrumbarle Las torres Esto me refiero O sea No 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 me equivocas Me equivocas No 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 4x4 Ya gasto sus rayos Toma Defecto Van a la torre Lo va a destrozar Si 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 ¿Por qué no? Voy a darle un rayito Y un poquito de mandanga Disculpen que está dando Un poquito Enfermetado Entonces pues viene la bruja Muy bien Muy bien jugado Mal y Ay el 93% Las veces pierdo Por culpa de una Que o sea Que ha abandonado la sala Ahorita se vuelve a meter No dudo que se vuelve a meter ¿Sabes? Este Si no se mete Literalmente le bajamos Todas las torres Oye pues O sea se salió O sea Abandona la partida Y pasa esto Bueno pues Nada que va a pasar Vamos a destruirle Todas las torres Porque se fue el tipazo Ahorita viene Pero Por el momento Vamos a destrozarle Todo aquí Le bajamos el escudo La protección 4 Y pues nada Dos torresitas Y creo que esto ya está Más ganado Que perdido Ha vuelto la partida Gusto para la derrota Muy bien Hemos ganado La batalla De la semana Así que pues nada Le vamos a poner Que ahora si nos toca Un cofre Plata Tócalos Entonces lo vamos a poner A abrir Aunque yo igual Voy a buscar Puros de oro Esta semana Bueno lo que queda La semana Si no pues Nos conformamos Con el peca Que nos salió Hoy Así que sin más Mejoramos La cartita Que nos dé La experiencita Que ya casi Somos nivel 8 O sea casi Todo nos falta Pero bueno El caso es que Yo voy dejando El video por aquí Espero que les haya gustado Y el carro Está pasando Si pasa Como era Esperase Que les haya gustado Recuerden dejar su comentario Una suscripción Si les ha gustado Mi contenido Y sin más Un saludo a todos Y nos veremos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!